Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Desert y esta vez os vengo a traer la noticia de la beta final que sale para X-Ball el día 14 de febrero hasta el día 17 así que todo lo que tengáis una X-Ball y suscripción a X-Ball Light Gold estáis de enhorabuena porque vais a poder disfrutar del mejor MMO RPG que hay actualmente en el mercado y en este vídeo voy a dar todos los detalles y las versiones que os recomiendo que compréis ya que tenemos tres opciones para comprar o pre-comprar el juego y tener acceso anticipado y la diferencia que habría con el PC así que espero que os sirva este vídeo, espero que apoyéis con un like y os voy a dar todas las noticias que salen bueno, simplemente tenéis que saber que el juego va a salir para Norteamérica y para Europa así que todos los que seáis de Suramérica y demás pues no vais a poder jugarlo por lo menos al día de hoy la beta final supongo que el juego final sí que saldrá pero por lo menos esta beta no lo único que tenéis que hacer es buscar el juego Black Desert Final Beta en la tienda de Microsoft para poder descargarlo ya que la beta anterior no sirve y no vais a poder usarla para la beta final tenéis que tener una cuenta de Keep of Light Gold o sea que esto ya lo he dicho, muy fácil y ¿a qué vamos a jugar? bueno, vamos a tener seis clases Berserker, Ranger, Bruja, Warrior, Witch y Wizard que serían los dos magos serían los dos, el Wizard y el Witch el Warrior sería con espada y escudo la Bruja sería una hechicera, está muy guapa la Ranger en la arquera y el Berserker un bicho muy grande con dos hachas para que, resumiendo, bueno podemos llegar hasta el nivel 40 y solamente tenemos balenos y Serendia como parte del mapa desbloqueada que es más que suficiente, de hecho nos va a dar tiempo a descubrirlo todo eso ya os lo aseguro cuando salga la versión final vais a ver que el juego es enorme es una auténtica pasada, una burrada y bueno, también han arreglado y añadido cosas como el modo foto se puede desactivar el chat, bueno, aquí lo veis todo en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces y todos los detalles de todo esto que estáis viendo, ¿vale? ¿qué más cositas? bueno, podemos compartir la juvenilidad como dices aquí sí, podemos compartir en Twitch, en Youtube y como queráis y aparte sortean un paquete básico, un paquete estándar que son 10 en total y bueno, a ver si tenéis suerte y os toca a alguno de vosotros el sorteo se hace durante todo el mes de febrero y se dará el ganador el día 1 a través del correo electrónico ¿y cómo se participa? bueno, lo dejaré también en la descripción simplemente tenéis que poner vuestro correo electrónico la región que vais a jugar, etcétera, etcétera y ya está, de hecho tenéis todos los detalles por aquí, ¿vale? los enlaces que os voy a dejar también os dejo una guía escrita, detallada de todo, todo, todo lo que vais a tener en el juego eso sí, que bueno, esta guía está en inglés si abrís esto con un PC o un móvil pues lo vais a poder traducir para que os interese todo si no, yo voy a subir vídeos de todo en imágenes para que no os perdáis nada ya que el juego de principio va a estar totalmente en inglés ¿vale? va a ser totalmente en inglés pero lo van a traducir lo más seguro y aquí tenemos todas las guías de todos o sea, por ejemplo, la guía de nodos de trabajadores, etcétera, etcétera si es verdad que el menú cambia es decir, el menú está adaptado a consola está adaptado a Xbox y a jugar con mando entonces, lo que vais a ver en vídeo normalmente va a ser del juego en PC pero los conceptos básicos son exactamente los mismos o sea, para hacer una guía de Black Desert os va a servir tanto para consola como para que jueguen en PC así que no os preocupéis y todas las guías que yo voy a subir que estoy preparando y demás van a ser todas traducidas al castellano y por supuesto, pues comentadas por mí a mi manera así que yo creo que va a ser muy útil y os recomiendo de que os suscribáis y no os perdáis nada si de verdad queréis comprar el juego y os gusta os aseguro de que el juego es es muy profundo y tiene mucha, mucha historia también os recomiendo que veáis el último vídeo que he subido antes de este que es si merece la pena Black Desert lo dejaré también por la descripción si no, bueno os lo vais a ver por aquí en las etiquetas del vídeo o al final del vídeo para que no lo perdáis y muchos vídeos que también he subido así que bueno ahora, ¿qué ofrece? ¿qué paquetes tenemos? bueno, tenemos tres como he dicho uno de 30 euros 50 y 99 pero aquí hay hay engaño y no engaño para mal no, engaño para bien es decir que esto nos ayuda a los que queramos queremos comprar el juego y nos gusta y queremos gastarnos dinero en un juego en verdad esto tiene detalles escondidos que nos afecta a bien ¿cuáles serían? bueno os digo las cosas que trae el juego también os digo que si compráis el de 30 euros tenéis acceso temprano es decir un acceso de 24 horas con antelación si compráis el de 50 son 48 horas y si compráis el de 99 son 72 horas el juego sale el día 1 de marzo el día 2 y el día 3 respectivamente ¿vale? eso lo que lo que podéis jugar si compráis el juego con antelación si no hasta el día 4 de marzo no podéis comprarlo sin tener que bueno hacer una reserva el juego se rebajará lo más seguro bajará de precio porque comprado con un ordenador está un poquito alto pero 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 tiene como he dicho cosillas buenas interesantes escondidas bueno os comento un poco que es lo que trae aparte del acceso temprano como ya he dicho trae una mascota que sería un pastor alemán que lo vais a ver ahora en el juego os enseñaré que mascota es las 3 ediciones trae el pastor alemán ¿vale? está muy chulo es una mascota que bueno las mascotas en este juego son muy muy importantes ya que las mascotas por ejemplo nos dan bonificación de experiencia para habilidades para subir a nivel de profesiones nos recogen los objetos que nos dejan los enemigos muy importante a la hora de subir el nivel más rápido o de ganar dinero ya que nosotros no tenemos que pararnos a recoger los objetos que nos dejan los enemigos y es la mascota la que lo hace eso sí la mascota se cansa y hay que alimentarla eso también tenéis que tener en cuenta que este juego tiene muchos detalles muy tontos pero que lo hacen muy especial en ese sentido también os digo de que una mascota nos la regalan bueno nos la dan gratis por lo menos en la versión de PC cuando nos conectamos diariamente y cuando somos una cuenta novata nos regalan una mascota que es un cuco bueno es un pájaro pequeñito y nos la regalan no sé la versión de Xbox si también será así si es así ole o sea me parece vamos fabuloso pero si no es así pues es una putada pero bueno nos regalan esta mascota al comprar el juego y espero que jugando diariamente nos regalen la otra que si lo hacen en PC que ahora os diré que mascota es nos da un paquete valor de 30 días de 60 en el 50 y de 90 días esto viene muy bien por ejemplo este paquete valor nos sirve para ganar más dinero por ejemplo cuando vendemos un arma o cualquier armadura o cualquier item en el mercado otra persona nos lo puede comprar y bueno si no tenemos este paquete valor lo que hace es que nos quita un 30-35% si no recuerdo mal del valor total eso es mucho dinero os lo aseguro que es mucho dinero sobre todo a la hora de ganar dinero en este juego eso es muchísimo entonces cuando tenemos este paquete ganamos el total del valor del objeto y no solamente eso sino que al tener el paquete tirado nos dan por ejemplo beneficios nos dan más peso ya que en este juego todo lo que tenemos en inventario nos pesa nos dan más huecos de inventario tanto en almacenes de las ciudades como en nuestros inventarios de personajes nos da la posibilidad de invertir en nodos o en ciudades para subir su nivel y a la hora de por ejemplo de interactuar con NPC y subir nuestra afinidad con ellos sea más fácil bueno hay muchísimos detalles que el paquete valor merece mucho la pena el paquete valor para que lo entendáis es como una suscripción mensual al juego que tú pagas creo que son unos 10 euros al mes y te dan por 10 euros te dan si no recuerdo más son 30 días de paquete valor así que bueno si vais a dedicarle mucho tiempo al juego la verdad que merece la pena o bueno si vosotros yo creo que pienso que merece la pena si le vais a echar muchas horas así que para que lo tengáis en cuenta que este paquete valor son 10 euros por tanto descontar entre comillas 10 euros al precio final vale descontar más o menos unos 10 euros en este caso serían 30 pavos porque son 90 días entonces el juego ya no valdría 99 serían menos 30 pavos que serían unos 70 euros vale más o menos para que lo tengáis en cuenta pero como no dura para siempre pues te lo quitan al principio pero te lo añaden después bueno me paro ahí vale caja de perlas esto que bueno con las perlas podemos comprar objetos en tienda eso son como la moneda en real del juego nosotros con dinero real compramos perlas y con las perlas compramos mascotas skins diferentes items por ejemplo podemos comprar huecos de inventario podemos comprar pesos etc etc 500 perlas es poco vale ya os digo que 500 perlas son 5 euros 1000 perlas son de hecho cuando compramos 1000 perlas nos regalan algunas extras que en verdad pues saldría rentable y básicamente bueno 500 perlas no podemos comprar muchas cosas si acaso algún hueco de inventario bueno poca cosa con 500 perlas muy poco que sea básico en el juego y que sea muy importante no nos llega para casi nada con 1000 perlas si que viene muy bien con 1000 perlas podemos comprar por lo menos una mascota más ya serían 2 o si regalan la que he dicho al principio serían 3 y la de 99 nos dan 3000 perlas estos son 30 euros estos si que te lo quitan del precio es decir te estás ahorrando 30 euros el juego no vale 99 no vale 50 no vale 30 no nos están quitando ese dinero en perlas nos lo están añadiendo en perlas mejor dicho entonces quítale 10 euros a este serían 30 y a este le he quitado otros 30 euros sin contar lo de los 90 días de paquete de valor pues ya serían 70 pavos vale entonces sale rentable de hecho en esta versión la más cara tenemos la posibilidad de comprar más más mascotas por ejemplo por lo menos 2 mascotas más incluso creo que llegaría para 3 podemos comprar huecos de inventario podemos comprar peso o sea que saldría muy rentable si es verdad que para peso y huecos de inventario no llegaría no llegaría porque sería 3.000 y algo de perla tendríamos que poner algo del dinero por lo menos 5 euros más para que nos llegue para las 2 y si queremos más mascotas pues más todavía pero esto os ahorra alguna poner dinero en el futuro así que bueno ahora vais a ver más detalles sobre esto vale el título del juego no sé a qué se refiere supongo que será un título que nos dan a comprar este juego y bueno los títulos no valen para nada no valen casi para nada para este juego si es verdad cuando vamos desbloqueando títulos matando enemigos y demás nos van subiendo la suerte que tenemos en el juego y bueno ciertas cosillas y en el de 30 euros ya no nos dan nada en el de 50 nos dan un caballo nivel 3 y aquí nos dan un caballo nivel 5 esto tampoco vale para mucho porque aquí en los caballos los podemos nosotros capturar y normalmente suelen caer caballos nivel 3 y nivel 5 así que esto tampoco viene tampoco es muy importante si es verdad que cuando nosotros vamos avanzando en el juego nos regalan de hecho un caballo nivel 5 y aparte os recomiendo que cuando empecéis a jugar vayáis corriendo a todos lados así que olvidados de caballos siempre corriendo pero esto ya lo haréis en la guía más adelante así que el caballo nada esto no merece mucho la pena y esto de juegos engranajes y demás no sé que serán son skins y son añadidos que le podemos poner al caballo para que corran más apariencias y demás y en el 50 no dan nada aquí siguen dando por ejemplo un conjunto clásico esto será una skin otra mascota aquí dan dos mascotas pero en verdad no son dos o sea cada mascota como he dicho son 10 euros y para subir una mascota a nivel 2 tenemos que fusionarla bueno en este caso nos dan una mascota a nivel 2 ya fusionada es decir nos quitan aquí otros 20 euros que parece que no pero es bastante una mascota a nivel 2 hay que comprarla fusionarla y que salga bien así que esto que nos están regalando también con el paquete carillo una flauta la flauta es para llamar al caballo vale para que venga hasta donde esté estos serán pergaminos de experiencia supongo no se muy bien que es y esto tampoco se muy bien que es estos son almacenamientos supongo almacenamientos en ciudades o en nuestro inventario no lo se con exactitud y estos si que son supongo que serán pergaminos de experiencia de habilidades y demás y bueno que diferencia hay con el de con el de PC bueno aquí lo vemos actualmente está a 50% si no el más caro valía 50 euros ahora está a 25 aprovechad todos los que tengáis el juego en PC para comprarlo si queréis y el más básico vale 5 euros bueno tenemos 7 días gratuitos para jugarlo cuando descargamos el juego en PC por ejemplo algo que hay que añadir en este caso nos dan 2 value pack que son 30 días en el más caro de consola son 90 aquí sale ganando el de consola pero claro el precio pues bueno nos dan bendición de Helium esto es para revivir nos dan ranuras de personajes 2 en principio tenemos 6 gratis y nos regalan otras 2 muy importante también esto nos dan 16 huecos de expansión de inventario esto es muy importante como he señalado aquí que con 3000 perlas es muy importante que compremos peso y huecos de inventario es súper importante no llega para las 2 cosas aunque esto con los precios de PC quizá con los precios que tenga la consola sean inferiores y quizá sí que pero con un ordenador no llega vale un caballo de nivel 5 y 3 nos dan 2 esto ya he dicho que no es importante nos dan flauta una primera gente y otra de 7 días no entiendo la de 7 días pero bueno una flauta de primera gente un traje para profesiones ya sea cocina quimio y demás que esto nos dan más más experiencia a la hora de subir esa profesión la que nosotros elegamos muebles de casa y una mascota a elegir esto también es muy importante que nos dan una mascota en este caso la de equipo canaria nos dan 2 mascotas nos dan el pastor alemán y otra mascota así que esto ya depende de vosotros lo que queréis gastar y demás os enseño en el juego la mascota que dan vale quizás el vídeo bueno se hace un poco largo pero para explicarlo y que os quede todo bien detallado y que no que no tomen el pelo vale la mascota sería a ver si la veo yo por aquí vale esta vale esta sería la mascota en pastor alemán que nos recoge y nos da experiencia de habilidades simplemente eso y como veis aquí por ejemplo os voy a enseñar lo que vale los huecos de inventario y el peso que es muy importante mira huecos de inventario 1450 perlas y el peso vale 1700 no llegaría con 3000 perlas pero es muy importante con 3000 perlas podemos comprar por ejemplo huecos de inventario y alguna mascota que por ejemplo si vemos la mascota vale unos 1100 perlas o cosas así según la mascota vale esto ya haré una guía de que gastarse el dinero en Black Desert si si vosotros os queréis así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya quedado todo todo claro el juego es una auténtica locura está muy guapo eso sí hay que echarle muchas horas y olvidarse de mucha vida social eso ya os lo adelanto pero está está muy bien o sea si creéis que merece la pena comprarlo descargarlo probad la beta que es gratis y ver vídeos yo voy a subir muchos vídeos y ya decidís vosotros si merece la pena o no el juego yo os da todos los detalles para que no os tome de pelo y sepáis más bien la versión que tenéis que comprar yo sinceramente bueno pues depende de lo que queráis gastaros unas salen muy bien muy rentables otras no así que bueno ya vosotros decidís cuál compráis si tenéis dudas me lo podéis dejar en los comentarios de cualquier cosa suscribiros al canal dale un like al vídeo si os parece interesante y os ha servido y nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo